Hola, soy Pamela Núñez, fundadora de Canna Blue Real Estate, y en el día de hoy me encuentro con la revista CityMag DR. Estaremos entrevistando al licenciado Alfredo Guzmán y a la licenciada Marían Olivares de la firma de abogado Guzmán Ariza. Estaremos investigando un poco sobre cuáles son los impuestos que incurren al momento de adquirir una propiedad en República Dominicana y al momento de constituirse en una empresa. ¿Se pueden presentar brevemente? Claro, Pamela. Mi nombre es Marían Olivares, soy abogada del bufete Guzmán Ariza, empresario Alfredo Guzmán, también socio del bufete y director de las oficinas del Este en la República Dominicana, La Romana, Casa de Campo, Bávaro, Punta Cana y precisamente Capitán. Nuestro bufete es full service, especialistas en ofrecer asistencia al inversionista extranjero. ¿Cuántas oficinas tienen actualmente aquí en el país? Bueno, tenemos ocho oficinas, incluyendo Santo Domingo, Punta Cana, La Romana, Casa de Campo. En el norte estamos en Sosúa, Cabrera, Las Terrenas, Samaná y próximamente abriremos una nueva oficina en Capcán. ¿Cuáles serían los impuestos que estarían sujetos el inversionista extranjero o el local al momento de invertir aquí en República Dominicana? Bueno, el inversionista extranjero tiene que tomar en cuenta el impuesto de transferencia al derecho a la propiedad inmobiliaria, que generalmente es un 3%, excepto en los casos en que el inmueble o el proyecto esté exonerado por algún incentivo fiscal como este con futuro. Igualmente se debe tomar en cuenta el impuesto anual a la propiedad inmobiliaria, que es del 1% del valor de la propiedad por encima de 175 mil dólares aproximadamente. Esto cambia todos los años. Y si la propiedad está adquirida por una sociedad comercial, pues el impuesto sobre activo imponible de la sociedad comercial propietaria del inmobiliario. Vale también agregar que esa exención que comentó Mariana de proyectos que estén clasificados bajo Confotur, se les otorga a los primeros adquirientes de proyectos clasificados por un término de 15 años. Hablemos un poco más sobre Confotur. ¿Cuáles serían las exenciones fiscales que podría tener un inversionista extranjero al comprar un proyecto con Confotur? Bueno, primeramente hay dos principales beneficios de comprar en un proyecto que esté clasificado bajo la exención de Confotur. La primera es la exención del impuesto de transferencia del inmueble, que normalmente es un 3% para proyectos que no estén clasificados, o sea, una compra normal, o sea, que ese sería el primer ahorro, el 3% del valor de su compra, para poder transferir el título. Y segundo, es la exención del impuesto sobre la propiedad inmobiliaria, que es un pago anual que se hace del 1% si está a nombre de una sociedad, o del 1% menos la exención de impuesto sobre la propiedad inmobiliaria para personas físicas, que al final de cuentas te exime actualmente unos 1.700 dólares. Entonces, siguiendo el tema de Confotur, ¿este beneficio o extensión fiscal al inversionista aplica independientemente si es dominicano o extranjero? Sí, completamente. El beneficio de Confotur no está implicado o relacionado con la nacionalidad o el estatus migratorio del inversionista, sino con el proyecto. Es el proyecto inmobiliario el que clasifica bajo el presupuesto de Confotur y en vista de que se compra en ese proyecto es que el comprador, independientemente de quien sea, si es dominicano, residente, extranjero o sociedad comercial o particular, se beneficia de esa exoneración. ¿Cuáles serían las regulaciones fiscales relacionadas a los alquileres de propiedades, tanto a corto, mediano y largo plazo? Lo primero es que no hay ningún tipo de restricción para el alquiler de propiedades adquiridas en proyectos clasificados bajo Confotur o en proyectos que no lo estén. En segundo orden, con relación a las restricciones fiscales, el ingreso de alquiler equivale a una renta, como cualquier otra, que paga impuestos a la tasa aplicable al contribuyente. Si es una entidad comercial, pagaría un 20% luego de deducción, o sea, del ingreso neto imponible luego de la deducción de los gastos aprobados. Y si es una persona física, dependiendo del escalafón de impuestos a pagar. ¿Cuáles serían entonces sus recomendaciones al inversionista extranjero para maximizar su inversión al momento de comprar aquí en Punta Caja? Como siempre, nosotros recomendamos asesoría desde el día uno. Muchos inversionistas extranjeros tienen ya una estructura patrimonial, tienen asesores fiscales en su país con diferentes consejos o vías combinadas con los negocios que tiene el inversionista en su país de origen. Entonces es bueno que desde el principio estemos todos alineados, tanto los asesores extranjeros como los locales, en cuanto al propósito de la compra, si es para inversión, si es para vivirla y entre otras que pudiera tener en mente el inversionista para entonces con nuestros asesores fiscales, nuestro equipo de contadores ofrecer la mejor vía, dependiendo del propósito que tenga el cliente. Algo muy importante es que el que va a alquilar y decide que ese va a ser el propósito principal de su compra, debe tener o contar con un equipo de contadores y asesores desde el principio para poder beneficiarse de los gastos autorizados, gastos aprobados, compensarse ciertas cosas y tener sus declaraciones al día desde el que inicia con los alquileres. También aclarar que los alquileres, los impuestos relacionados con los alquileres de propiedades exentas por Confutur no están dentro de la exención. Es una duda o una inquietud que muchos compradores tienen que al tener una propiedad exenta de impuestos por Confutur entienden que esa exención alcanza todos los impuestos relacionados con la propiedad y no es así. El otro impuesto que tampoco está exento bajo Confutur es el de la ganancia de capital cuando ese primer adquiriente vende su propiedad a un tercero. Esa ganancia realizada en ese momento de la venta, un tercero no estaría exentada tampoco. Por eso es que decimos que desde el principio se debe contar con un equipo integral, multidisciplinario, para el tema corporativo si vas a hacer una estructura societaria, para la parte de la compra en bienes raíces, para la parte fiscal con un asesor fiscal, y la parte contable si vas a tener operaciones regulares, independientemente del tipo de alquiler que desees. Entonces, dentro de la firma ustedes cuentan con asesores fiscales que también podrían asistir a los inversionistas. Y en adición a lo que comentó Marían, también tenemos asesores en materia migratoria, que también es otra área que debe ser tomada en cuenta al momento de decidir de qué forma comprar, porque si la intención es obtener residencia dominicana o estás en proceso de obtener residencia, entonces te convendría por varios asuntos fiscales y de exención adquirir la propiedad a nombre personal versus una sociedad, que puede ser una estructura perfectamente válida y ventajosa para otras necesidades de tipo patrimonial, de si va a ser una propiedad que va a... en la cual van a entrar otros inversionistas en el futuro, y así por el estilo. Y finalmente, desde el punto de vista fiscal, hay otras exenciones que no hemos mencionado que sería bueno comentarles, tales como la de la exención del pago del impuesto de propiedad inmobiliaria a las personas mayores de 65 años, que el país ofrece a aquellas personas que sean dominicanos o extranjeros, que decidan adquirir propiedades y tengan esa mayoría de edad, pueden, para el caso de que sea utilizada como vivienda familiar, no propiedad de renta, pueden solicitar la exención de por vida del pago del impuesto sobre la propiedad inmobiliaria. Bien, muchísimas gracias a la licenciada Mariano Olivares y al licenciado Alfredo Guzmán, de la firma de abogados Guzmán Ariza por su tiempo. Pamela, para nosotros un placer. Todo el equipo de Guzmán Ariza, encantado de poder asistir. Nos reiteramos a la orden para asistir a los clientes interesados en invertir en la República Dominicana, recordando que contamos con ocho oficinas, próximamente nueve oficinas alrededor del país, ubicadas en puntos estratégicos para nuestros clientes extranjeros. enfocados siempre en la inversión extranjera, corporativo, fiscal, asistencia contable, migración, residencia y demás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!